Inició la entrega de bicicletas recuperadas en Bogotá. Un total de 112 bicicletas serán devueltas a sus propietarios después de demostrar con evidencias que les pertenece. Hoy tenemos 120 bicicletas, estamos entregando 10, estamos dando todos los medios en las redes sociales para que las reconozcan y las puedan recoger, pero por supuesto aquí es un trabajo en conjunto, así que no solamente utilizar las redes sociales para denunciar o reportar delitos, sino también utilizarlas para mencionar que estamos siendo efectivos. Estas bicicletas fueron recuperadas durante operativos en establecimientos en localidades como Ingatiba, Mártires y Kennedy. Estamos atacando allí la problemática de manera puntual, sin desconocer que en otras partes de la ciudad también se presenta la problemática. Este modelo de vigilancia con bicicletas en los tramos priorizados establecido ha sido muy efectivo, se ha presentado recuperación. Para recuperar su bicicleta debe ingresar a la página de la Secretaría de Gobierno, identificar su vehículo y comunicarse los teléfonos asignados para una cita y aportar los documentos que lo acreditan como propietario.